¿Qué estarías haciendo? ¿Laburando? Sí, claro, hermano. Yo tengo una familia que alimentar, compañero. ¿Sabes, vacaciones? Sí, pedí dos días para hacer vueltas. Bueno, entonces, ¿cómo es la vuelta aquí? Se acelera solo cuando... ¡No tengo idea! ¡Sale como los dioses! Mira, ya me atendió. Ya me atendió. Una curva duramos. ¿Quién? ¿Con Ty? Vamos a calarlo, vamos a calarlo. Sí. Ty es el terror de los mecánicos, hermano. ¿Viste? No, boludo. Pero aquí si no se me cruzó. Sí, claro, sí. El terror de los chatistas. Cuando el universo tiene la culpa... Creo que el universo no tiene la culpa. No es tanto, Ale, que vos sos el terror de la mujer casada. Ah, no jodas. Me salió el marido a toda. ¡Epa! ¡Epa! No jodas. No jodas. No entiendo. No, nada, boludo. Es muy rápido todo esto y... Como que no me... Mira, me hizo volcar ahora. Me va peor el tesorete, boludo. Me pongo que no está teniendo. Le pegó otra y lo vas a perder Ah, le pegó la vuelta Aguanta No quiero correr más Nada, boludo Muy bien Ale se está desangrando mi piloto Oh, mamita ¿No tiene marcha atleta? Si, tiene No tengo configurado para volver a pista Ale, vení, peganos vos Pero, ¿dónde están? En la salida de la gente No jodas, en serio No, pero esperes, le doy la vuelta, entonces Hijo de culo No, está ahí, si el paso El paso quería Karting ¿Usted corre así, de verdad, hermano? ¿Cómo que hace el trabajo? Claro, boludo, hace así, corre así, de verdad No, pues, imagínese, que el terror Estamos peleando el campeonato No, pues, pero, con estos golpes A ver A ver Mirá Mirá, dale, vos Dale, encima ahora tengo daño Que chistoso que son, eh Ahí viene el otro, ahí viene el otro No, pero está Mejor abandonemos, ahí está, por fin No, pero esperes que damos la vuelta nosotros De la vuelta, sí Que hubiera hecho un triciclo en mi karting ahora Ay, no conozco la pista, boludo, de la puta madre Qué difícil que está No, pero está Bien No, no, no No, no 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 Facu, apurate boludo, me aparece aca en el costadito la bandera blanca y me pone presencia autorendo Hago lo que puedo boludo listos agala, agala, agala agala, agala, agala picanteale los lunes boludo, no, un miércoles a la tercita esta bien, no te puedo decir nada porque ganaste el lunes, asi que no te puedo decir nada jajaja lo vengo saltando al cariño, parece algo nada mas bien me trompie la triple concha te diria que sos un muerto, pero como estoy saliendo de la leca no me da la cara jajajaja por dios, que dificil que esta este, yo conozco otro de los cartódromos que esta lindo agala, agala, agala creo que es el de Le Mans, el chiquitito Le Mans fue asa si ese es super tecnico si, agarrar los pianos son mas altos que estos, mire como me intentaria ir alguna vez a hacer una juntada entre los de LATAM y alquilar karting eh al circuito de Buenos Aires que se yo hace cuanto no me subo un karting boludo 6, 7 años, imaginate no tanto, no tanto, 5 no hay para alquilar allá? si, pero sale un huevo te cobran una luca a los 20 minutos como tu una cosa asi entonces si, pero arriba las manos esta vivo pulga espere, espere es que me esta entrando la llamada pero no, nada ahorita no acepto las llamadas, estoy de vacaciones es que me pasan uuuh se van a y se van a y se van a a la leja me dice eh, yo no hice nada y el otro corto para dentro jajaja, iba por el pasto jajaja jajajaja jajajaja jajaja jajaja Ay te manoteo Facu Manotea a mi y sabe como te pongo bandera negra por la victoria del lunes Si 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 Mira como me atendió Si 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 anti deportivo si o Me dejó mirando contra el paredón Si así corre en la realidad Claro ahora se porque la otra vez te quebraste Te recagaron a trompada Exacto Como hace